Hace pocas horas, en un programa español, el tema ha sido el nuevo video de Shakira de la canción Acróstico, en el que la colombiana no aparece sola, sino que cuenta con la ayuda de Sasha y Milán. Su hijo mayor toca el piano en toda la canción y entona alguna estrofa, mientras su hijo menor canta algo más que su hermano. La cantante junto a sus pequeños consigue llegar a todo el público con esta canción tan emotiva. En dicho programa español, una de las periodistas abrió un debate e hizo una pregunta. ¿Cómo se habría tomado Gerard Piqué que Shakira haya expuesto a los menores públicamente? Ya que tiempo atrás, a la artista colombiana le habría molestado que el exfutbolista deje que Milán aparezca en uno de los debates de la Kings League. Fuentes cercanas a la artista consultaron sobre la situación a Pilar Mañé, la abogada de Shakira, y ésta reveló que la reacción de Gerard Piqué ha sido pacífica, ya que por ahora todo está estupendo. Además, reveló que no cree que la presencia de Milán y Sasha en el video de Acróstico genere un nuevo conflicto, ya que Shakira ha sabido proteger a sus hijos en todo momento. Asimismo, la abogada de la cantante sostuvo que desde que se mudó a Miami, su relación con Piqué ha mejorado mucho y que todo está bien. Cabe anotar que existen dos versiones de la canción, la primera con la letra y las animaciones de un ave que lucha día a día por sacar adelante a sus polluelos y el segundo en el que aparecen los hijos de Shakira y Piqué. Los internautas han prestado mucha atención a la narrativa audiovisual de la canción. El detalle que más ha llamado su atención es el inicio del video, en el que se muestra un aro y un balón de básquetbol aparentemente abandonados, a diferencia del video Me enamoré, donde Shakira está jugando con Piqué. Otro de los detalles que llamaron la atención de los usuarios en las redes fue el pequeño avión de juguete que tiene tres pequeñas ventanas. Esta sería una clara referencia al viaje que emprendieron de España a Estados Unidos. Según las especulaciones en redes sociales, el más afectado de la separación de sus padres es Milán, el primogénito de la cantante y el exfutbolista, a quien se le puede ver muy serio por un momento durante el video musical. Luego aparece una frase de un libro que dice, te quiero cuando ríes, dando a entender que todo va a estar bien. Para finalizar el conmovidor video, culmina con una tierna escena, donde se puede ver a Shakira y a sus hijos abrazándose unos a los otros, segundos antes de ponerle fin al corto con un fondo oscuro. Muchos consideran que la cantante se vio muy afectada por la separación con Gerard Piqué, dolor que decidió curar con el arte, creando canciones para expresar de mejor manera todo lo que sentía. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.